Cordial saludo queridos televidentes del canal Nariño Televisión y de nuestros espacios informativos, telenoticias y el informativo regional. Como siempre saludamos a toda la teleaudiencia que nos mira a través de Claro Comunicaciones en su plataforma digital y digital avanzada y a los diferentes municipios a lo largo y ancho del departamento de Nariño. Hoy tenemos como invitado especial al odontólogo Javier Andrés Ruano González, quien es el secretario de salud municipal. Doctor Javier, qué gusto tenerlo aquí en el canal Nariño Televisión. El gusto es mío, Carlos Andrés. Muchísimas gracias por invitarme a tu espacio. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos acompañan en este momento. Muchas gracias también por permitirnos seguir informando. Es muy importante que la ciudadanía esté enterada de diferentes situaciones, buenas, regulares, malas, todo lo que nos pasa en la Secretaría de Salud. Sí, señor. La Secretaría de Salud tuvo un lapsus de dirección, digamos, en su momento, cuando sale el anterior secretario que arrancó con el gabinete del doctor Germán Chamorro, quedó sin secretario, pasaron un par de meses, ya toma usted la dirección. En plena pandemia, y la verdad, pues, es difícil asumir una asignación como esta. En medio de una pandemia lo ha hecho muy bien, llega ya la reapertura, la reapertura económica, comercial y todo lo demás. ¿Qué ha significado ese reto para usted, doctor Javier? Bueno, Carlos Andrés, lo que hemos visto en este tiempo es que han venido pasando las fases de la pandemia que están pasando en todo el mundo. No somos ajenos, esa es una historia y una evolución natural de la enfermedad. En la primera fase era indispensable el aislamiento total. Primero, por evitar el contagio. Y segundo, por tener la disponibilidad y operación de los servicios como unidades de cuidados intensivos que todos tuvimos en el mundo, una gran preocupación. No habían ventiladores, no habían camas de cuidados intensivos. Pruebas. Después eran las pruebas, los insumos. Bueno, fue todo un caos. Posteriormente, cuando ya se tiene una capacidad instalada suficiente, con un muy buen trabajo del Ministerio de Salud y del Instituto Departamental de Salud de Nariño, que hicieron una buena planificación, que hoy nos está fortaleciendo todas las redes de servicios. Posteriormente, viene una fase que ya es el aislamiento selectivo. El aislamiento selectivo en donde no era encerremos o restringamos movilidad de todo el municipio, sino de algunos sectores en especial. Y posteriormente viene ya el aislamiento individual responsable. El tuyo y el mío, Carlos Andrés, y con nuestras familias, por supuesto, en el cual ya se da la apertura económica a partir del primero de septiembre, casi que con muy pocas restricciones. Desde el primero de septiembre, esa historia lo que hace para todos los entes territoriales en salud es que tenemos que fortalecer los controles y los seguimientos. Los controles para poder avanzar en que la pandemia no continúe, entonces se fortalecen los equipos de respuesta inmediata de la Secretaría de Salud para hacer los cercos epidemiológicos. Ya tenemos más personal, empezamos con 47 personas. Hoy tenemos 77 personas, las cuales justamente identifican telefónicamente, hacen visitas domiciliarias, visitas de campo, evalúan todo lo que tiene que ver los contactos estrechos de las personas. Y eso ha permitido controlar, reducir. Y hay que hacerle también, no solamente el seguimiento, sino el control a los establecimientos comerciales. Tenemos un muy buen liderazgo del doctor Germán Chamorro de la Rosa, quien ha sido enfático en que primero, derecho a la vida, posteriormente, derecho al trabajo, equilibremos. ¿Cómo equilibramos? Pidiéndole a los establecimientos que cumplan con los protocolos. Aparte de estas 77 personas que tenemos en los equipos de respuesta inmediata, tenemos 16 técnicos de saneamiento más. O sea, en total la Secretaría de Salud tiene 93 personas dedicadas de lleno a hacer el control y seguimiento. Nosotros hacemos el control sanitario, de acuerdo a la ley novena de 1979, no podemos hacer los cierres desde la Secretaría de Salud. Por eso, cada fin de semana le informamos a la Secretaría de Desarrollo Económico, quien sí es la competente, para que vaya, verifique y confirme que más o menos en promedio, es bien importante esa cifra, entre 90 y 92 establecimientos semanalmente incumplen las medidas de bioseguridad. 92. 92 establecimientos, pequeños, grandes, medianos. ¿Qué hacemos con ellos? Perdón, doctor, ¿en qué es lo que más incumplen? En lo que están incumpliendo es, inscriben sus protocolos de bioseguridad y luego pareciera ser que no tienen suficientes insumos, se desgastan los tapetes, no se conserva estrictamente el aforo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Primer llamado de atención, también esto es cuestión cultural. ¿Como preventivo? Preventivo. Entonces, Carlos Andrés van, les informan, les hacen una visita técnica, les hacen asistencia técnica, le dicen, mira, esto es lo que tú dices en tu protocolo, está perfecto, así lo escribiste, te funciona, manténgalo. Y posteriormente se hace una nueva visita, una visita sorpresiva, aleatoria, lo informamos, y si el establecimiento lastimosamente no cumple, pues tenemos que imponer la medida. O continúa con el incumplimiento. Entonces imponemos una medida de restricción, una medida de cierre temporal, que lo hace la policía metropolitana o le hace la secretaría de gobierno, para que ellos puedan tener la opción de cumplir. Una vez cumplan, se levanta el comparendo, se puede abrir el establecimiento, pero tiene que pagar una multa. Perfecto. ¿Cómo ha sido el desarrollo de los casos de COVID después de la reapertura? Siempre hablaban de la famosa y de la dichosa curva, ¿no? Que decían de la curva epidemiológica. ¿Cómo ha venido el desarrollo? Después de que se hizo la reapertura, ¿aumentaron los casos y cómo está el sistema de salud hoy fortalecido? ¿O estamos lo que está, por ejemplo, en el Atlántico? Ya es preocupante, porque ya han llegado al 100% o nuevamente en la ocupación de camas UCI. Nosotros tenemos dos maneras de interpretar las famosas curvas. Hay una curva que es la de crecimiento, que siempre va a ser un crecimiento cada día. Cada día vamos a tener uno o 100 casos. En este caso, en la última semana, hemos tenido un promedio de 60 casos diarios sostenidos. 60 casos. ¿Contagios? Sí, casos confirmados de contagios, sí, Carlos Andrés. Entonces, va a ir incrementándose poco a poco esa curva. Esa curva nunca va a descender. Ya. Siempre va a haber crecimiento. Uno o 100 o mil va a crecer. Entonces, esa curva que la gente interpreta, esa es la curva y estamos creciendo. No. Error. Esa no es la curva. La curva es la que nos habla de cuándo inician los síntomas. Que eso es una base de datos que tenemos en el sistema de vigilancia epidemiológica. La publicamos a diario. Todos los días la Secretaría publica en la página web de la Alcaldía y de la Secretaría de Salud un informe. En donde la curva, en efecto, en el mes de junio y julio tuvo un crecimiento vertiginoso. Veníamos muy bien desde el mes de marzo, abril, mayo, junio sube y julio se dispara. Y eso que estando encerrados, ¿no? Sí. Y teníamos, teníamos ya ahí, tuvimos creo que el máximo pico de la pandemia en el municipio de Pasto. Pero en agosto, septiembre, también igual que como ascendió, descendió vertiginosamente. El efecto de haber aperturado los establecimientos hizo que la curva se sostenga, no que siga descendiendo. Es claro desde el 10, 11 de septiembre, como los casos se vienen sosteniendo 60 casos en promedio. ¿Diarios? Diarios. 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 Pero con alguna situación interesante también, y es que los casos se sostienen, pero la letalidad, o sea, las personas que fallecen, va disminuyendo. Hoy tenemos 390 personas que ya perdieron la vida en el municipio de Pasto. Es una cifra considerable. Yo creo que hoy, Carlos Andrés, todos tenemos un amigo, un vecino, un familiar, un colaborador de nuestra empresa que ha sufrido ese tipo de pérdidas. Por eso la pandemia no se ha ido, la pandemia continúa. Aquí todos tenemos que protegernos. No es momento de bajar la guardia, es momento de mantenerse. Y cada vez que nosotros hacemos esos análisis y vemos letalidad disminuyendo, casos sostenidos, la positividad también se está manteniendo muy establemente. O sea, de cada 10 pruebas que se toman en pacientes sospechosos, se están encontrando 5 pruebas positivas. Es representativo el número. Sí, claro. Entonces, y las pruebas se han seguido sosteniendo, porque ese es otro mito que dice la gente. Claro, si no están tomando pruebas, pues ¿cómo van a identificar los casos? Y si están tomando pruebas. Claro, estamos tomando pruebas, pero a eso hagámosle solamente, apliquemosle algo que es el sentido común. Si no aplicáramos pruebas, las pacientes estarían derivando y demandando unidades de cuidados intensivos. Tenemos 26 pacientes el día de ayer en unidades de cuidados intensivos provenientes del municipio de Pasto, de un total de 123 unidades de cuidados intensivos. Le hago una pregunta con respecto a las pruebas. Yo, por ejemplo, yo me hice una prueba particular. Ustedes también cruzan bases de datos, digamos, con algunas IPS o EPS o centros de salud que realizan también las pruebas particulares, sí. Sí, todos los prestadores de servicios de salud son unidades de información del sistema de vigilancia epidemiológica. Es obligatorio. O sea, si tú te tomaste la prueba, Carlos Andrés, yo reviso en la base de datos y puedo ver todos los datos, por supuesto, con la reserva que nos corresponde a cada sector salud hacer de cada uno de esta información. Pero puedo saber cuándo te tomaron la prueba, qué información diste, cuál será tu sintomatología. Y con eso es que nosotros hacemos seguimiento para saber si hay alguien que esté sospechoso, confirmado o positivo. De inmediato hay que hacer la ruta de seguimiento. Y si salió negativo, pues estaremos muy pendientes, pero no te van a hacer seguimiento. Resumiendo, se puede decir, o digamos, la conclusión es que Pasto está bien, o sea, se ha estado estable y se mantiene, digamos, la capacidad para poder atender, digamos, algún incremento. Yo quisiera dar como un partecito un poco, no tanto de tranquilidad. Ya. Estamos en una línea muy delgada, una línea que se puede desequilibrar en cualquier momento. Entonces, es necesidad, es urgente que la gente mantenga los protocolos de bioseguridad. Lavado de manos, uso correcto de tapabocas y distanciamiento individual. Como lo tenemos en este momento. Dos metros como lo tenemos aquí, por eso estamos sin tapabocas. Lo ideal, lo ideal, deberíamos estar tapabocas por efectos ya de este programa y con la distancia que tenemos y los protocolos de bioseguridad que usamos al ingreso, pues eso nos disminuye. Pero la carga de la enfermedad sí tiene que disminuirse con el uso correcto del tapabocas. Dos metros de distancia, lavado de manos, tenemos muy pocas probabilidades de contagiarnos. Sí, señor. Bueno, pues bueno, afortunadamente, pues muy bien y con bendición de Dios, pues que no se ha disparado pues esto. Porque la gente debe continuar trabajando y seguir produciendo su vida laboral porque es muy difícil el impacto económico. Los demás sectores, hablar aparte de la pandemia, lo que hablábamos detrás de cámaras, nutrición, todo lo que tienen que comer madres y estantes. ¿Cómo se ha desarrollado este aspecto? Bueno, muchas gracias porque yo sí quiero también empezar a hacer entender que la Secretaría de Salud no es COVID. Claro. La Secretaría de Salud son 10 dimensiones. Allí hablamos de muchas cosas. Hay cosas como lo expresé en la rendición de cuentas que tenemos que mejorar. Ya. Coberturas de vacunación, fundamental. Todo el mundo está pidiendo la vacuna para COVID y recordarles a toda la audiencia que tenemos 21 vacunas debidamente aprobadas, todas gratuitas, que nos previenen 26 enfermedades. Y también enfermedades mortales que hay ahí, ¿cierto? Por favor, invitamos a los niños menores de 5, a los niños menores de 10, a las mujeres en edad fértil, a las madres gestantes, a los adultos mayores, aquellos que tengan enfermedades crónicas. A todos ellos los invitamos para que accedan. Tenemos 32 unidades de atención en salud que nos permiten tener una buena vacunación. Vacunas completamente gratuitas, seguras, con protocolos de bioseguridad. Y por qué estoy invitando y empecé por allí, Carlos Andrés. Deberíamos tener una cobertura útil del 95%. Ya. Antes de que empezara esta última campaña, que fue hace aproximadamente tres semanas, nuestras coberturas útiles ni siquiera llegaban al 91%. Eso genera un riesgo. Recordemos que somos zona de frontera, por aquí están pasando nuestros vecinos venezolanos, ecuatorianos, haitianos, de todo. El esquema de vacunación que ellos tienen es completamente diferente al de nuestro país. Nuestro país es muy garantista en las enfermedades que se pueden prevenir, en otros países no tanto. Entonces, es preocupante que alguno de ellos nos pueda generar un brote. Sarampión, por ejemplo, que es la preocupación más grande en frontera con Venezuela, en Cúcuta y con Ecuador en Ipiales Pasto. Entonces, invitar a que la gente mejore sus coberturas de vacunación. El carnet, por favor, asistan a las instituciones. Si no pueden asistir, llamen por teléfono y cuéntenos. Mire, tenemos esta situación. Un grupo extramural va a ir hasta su casa y lo va a vacunar. No hay ninguna opción de decir no puedo, sino no quiero. Así, tal cual. Ahora, ese es un primer tema para mejorar. Mejoramos, pasamos del 91% en promedio, pasamos al 92.5. Estamos lejos todavía, necesitamos el 95%. Confiamos en que la ciudadanía asista. Segundo tema que tenemos dificultades, bajo peso, ¿sí? En este momento... Desnutrición. Desnutrición. Desnutrición, entonces las personas hoy, los recién nacidos se encuentran desnutridos con respecto al promedio nacional. También tenemos dificultades con obesidad. Ya encontramos adultos obesos, mórbidos. Entonces, ¿qué necesitamos con ellos? ¿Y qué nos hemos propuesto desde la Secretaría de Salud? Por supuesto, con el liderazgo del señor alcalde, porque ha sido él muy comprometido. Tenemos un programa que se llama Bien Nacer. Un programa reconocido a nivel nacional e internacional. Volvimos a ser seleccionados como una de las mejores experiencias por UNICEF. Y en el mes de marzo del próximo año, nuestro programa va a ser tenido en cuenta para ser expuesto a nivel internacional. Es una excelente experiencia. Qué bueno. Tenemos 650 maternas. ¿Qué dijo el alcalde? Vamos, Javier, aumentemos esas maternas. 250 millones de pesos adicionales para 300 cupos más. O sea, hoy tenemos ya 950 mujeres gestantes a las cuales les estamos dando una o dos ayudas dependiendo de su condición nutricional. Ayudas alimentarias para ella y para su familia. O sea, eso es muy bueno porque mantenemos las condiciones mínimas de alimentación. Adicionalmente, hacemos acompañamiento para que sus controles prenatales en cualquiera de los niveles de atención tengan la posibilidad de, en el acompañamiento, que tengan oportunidad y acceso a los servicios. Y una cosa más que se nos ocurrió, y es que a ese paquete agreguemosle algo para hacer que estas mujeres que son pobres y vulnerables y sus familias tengan mejor acceso a una forma laboral. Entonces, estamos haciendo, vamos a entregarles unos programas para que generen microempresa, para que generen emprendimiento. Entonces, creemos yo que ahí estamos tratando de cerrar el ciclo. Y otro tema que estamos muy tardíos todavía, pero ya estamos en un plan de contingencia, es el control de los establecimientos sanitarios especiales. Ok. Carnicería, restaurantes, etcétera, donde pueden haber enfermedades transmitidas por alimentos. Como hubo el cierre, los restaurantes, todo estuvo cerrado, nuestros técnicos de saneamiento tampoco pudieron hacer la revisión y verificación. Y hoy tenemos un universo bastante grande de establecimientos que no hemos podido ir a visitar. Ya. Hicimos un plan de contingencia, estamos trabajando bastante fuerte, inclusive hasta los fines de semana, para compensar eso. Para garantizar, para darle la garantía a todas las personas de que puedan tener un consumo seguro, un aprovisionamiento también seguro de alimentos para llevar a casa. Y eso es algo que hoy estamos mejorando. En la rendición de cuentas, esos fueron los tres temas que no nos fue muy bien. Cosas que nos han ido muy bien. Dato histórico, 99.26% de aseguramiento, Carlos Andrés. Ya no me falta nadie, ya no nos falta nadie por asegurar, la gente tiene su carnet de régimen subsidiado, puede acceder a los servicios. Buena noticia. Al sistema de salud. Al sistema de salud. Otra buena noticia que tenemos, algo que siempre fue considerado como situación problema, el Hospital 1D de Santa Mónica. Ese hospital, la gente considera que es un elefante blanco, que es un proyecto siniestrado. No, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles. 500 millones de pesos dimos desde la Secretaría de Salud para terminar todas las obras de urbanismo, para mejorar las acometidas eléctricas, para pagar todo lo que tiene que ver con las matrículas de servicios públicos. Recepcionamos la totalidad de la dotación del mobiliario, la infraestructura está terminada, o sea, el proyecto está listo. La doctora Ana Belén Arteaga, gerente de la empresa social del Estado, dijo, yo lo recibí, sí, no hay problema, por favor ajusten el proyecto. Nuestra meta, 31 de octubre, liquidar el proyecto, nos comprometimos con la Contraloría General de República y con los veedores, estamos en ese trámite. ¿Este 31? Este 31, sí, este fin de semana. Esta semana. Esta semana es nuestra meta, hoy tenemos una reunión, vamos a verificar cómo va ese estado de avance, porque ya no nos queda nada. Esta semana es el periodo. Una vez liquidado a través de una plataforma de planeación nacional, ya podemos entonces decirle a Pasto Salud, este es el hospital, vamos a hacer un acuerdo con el Consejo Municipal. Los concejales, todo el honorable Consejo Municipal están muy entusiasmados con esta idea, entregarle a la S Pasto Salud. La S Pasto Salud tiene que ajustar un programa de saneamiento fiscal y financiero, ya lo tiene listo, solamente está esperando que salga el acuerdo. Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud aprueban, entra a habilitarse y empezó a funcionar el hospital de Santa Monica. Qué bueno, qué bueno. Conclusión para toda la ciudadanía, no es un elefante blanco, no está asinistrado. Lo quieren hacer ver personas, la verdad, como siempre, que hay que están en sus polos opuestos y que buscan su forma de hacer políticas y la verdad no es así. Pues la verdad, desde la Secretaría de Salud nosotros lo que queremos definitivamente es dar un parte de tranquilidad y una imagen técnica de lo que debe ser un hospital. Un hospital no puede ser ni un elefante blanco ni un proyecto siniestrado. Es un hospital que es necesario para la comunidad y que hay que saberlo emprender y que tiene unas opciones en los ajustes que hemos hecho desde la Secretaría de Compasto Salud, conjuntamente, de que esto funcione. ¿Cuándo cree que se puede tener ya la apertura? Yo esperaría finales de diciembre, principios de enero. Doctor Javier Andrés Rubano, muchísimas gracias, qué buena información, muy amable por estar aquí en las cámaras. Carlos, gracias a ti y el agradecido soy yo, gracias a la ciudadanía también que confía y que nosotros estamos haciendo lo mejor posible, el mejor trabajo y una cosita adicional. Vamos a empezar a salir a todas las comunidades. Empezamos con Comuna 5, vamos a salir también a los corregimientos. Entonces, es una frase que el señor alcalde ha acuñado que me parece fantástica, ¿sí? Menos escritorio, más territorio. Así es. Eso es muy importante. Vamos a salir, hay que salir. El funcionario es público, hay que darse a la gente, hay que escuchar. A veces nosotros planificamos desde el escritorio y eso no está bien. Si yo escucho las necesidades de la comunidad, seguramente voy a poderme enfocar en mejores proyectos. Ya estamos hablando de algunos proyectos con el ministro, vamos a hacer la reposición de todo el parque automotor de las ambulancias que son de la alcaldía y que están entregadas en comodato a la S Pasto Salud. Pero son ambulancias muy buenas, que nos han dado muy buenos resultados, pero que ya cumplieron su vida útil. Entonces, hay que hacer la reposición de esas ambulancias para entregárselas nuevamente a Pasto Salud. También estamos revisando un tema de emergencias y desastres. Creo que todos hemos sido testigos de la guerra del centavo por las ambulancias, corriendo en caravana por la ciudad a más de 80 kilómetros por hora, generando un absoluto riesgo. Entonces, vamos a colocarlas en cintura, vamos a ponerles... Hubieron dos accidentes la semana pasada. Es que no entiendo qué es lo que buscan. Me parece aberrante que lleguen las ambulancias a un sitio de un accidente y entre ellos hasta de agresiones físicas se vayan por recoger un paciente. Creo que está desdibujada todo el tema de emergencias y desastres. Entonces, ya tenemos un sistema de emergencias que necesitamos hoy colocarle simplemente una actualización de un software. Ya lo estamos haciendo. Vamos a poner radios adecuados y vamos a manejar por georreferenciación todas las posiciones de accidentes, necesidades, requerimientos, para que una sola ambulancia, que nosotros le vamos a asignar un código, sea la única ambulancia que puede atender ese caso. Si no tiene ese código, podrán atenderlo, pero nadie les va a pagar. Nadie les va a pagar. Solamente a quien le asignemos el código. Entonces, eso va a restringir un poco y va a poner en cintura a todas las ambulancias del municipio. Excelente, doctor. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, Dr. Carlos Andrés. Ya lo escucharon, queridos televidentes, el doctor Javier Andrés Ruano entregándonos una información, pero importantísima, sobre todo lo de la pandemia y otros aspectos fundamentales. La Secretaría de Salud no es COVID, lo firma el doctor Javier Andrés Ruano, y es verdad, son muchísimas cosas más. Las vacunas gratuitas. Se tienen todas las herramientas, la cobertura. Ya se puede decir que todo pasto se tiene toda la cobertura al sistema de salud. Y como siempre, aquí a través de las cámaras de Nariño Televisión, entregando toda la información oportuna para ustedes, televidentes. Quédense con más información aquí en el canal Nariño Televisión y recuerden que nosotros somos y seremos siempre claros, claros con la información.